Se trata de una de las series televisivas más vistas de la historia, y que mantiene la atención de millones de seguidores. El estreno de su próxima temporada es uno de los acontecimientos más esperados del mundo. Hoy es noticia porque fue precisamente una actriz de Game of Thrones quien reveló la noticia más esperada. Ella acaba de filtrar la fecha de estreno de la octava temporada de la historia de fantasía medieval. Y es que durante una entrevista que concedió recientemente de Belola tan esperada sorpresa a millones de fans. Fue la cadena HBO quien informó a través de un comunicado que la última temporada de la superproducción se estrenará en 2019. Sin embargo, en el texto nunca especificó el mes, ni mucho menos el día exacto de la transmisión. ¡Suscríbete al canal! Se va a tardar cuatro meses en montar todo el material grabado. Debemos a nuestros espectadores el mejor final posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.